Tenemos nuestra Anivia Hola como estáis, soy Yugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Gente que ya tocaba, ya había ganitas Y en este caso vamos con un mazo Que lo está reventando en el ladder Considerado como una de las mejores Opciones del meta actual por la inmensa Mayoría de los jugadores, los que llevéis Más tiempo por el canal seguramente Os suene la mecánica, se trata de un mazo Con Anivia y Brown Así que sin perder más tiempo, vamos ya con ello Go Bueno gente y aquí lo tenemos El Anivia Reanimator, vale He puesto este nombre pues por guardar un poquito Al jugador Giri que lo está jugando, vale Al final la setup completa que vais a ver en el vídeo Corresponde a ese top 1 Pero seguramente os suene muchísimo Ya que tiene el 80% Lo que es el core del mazo Ese Anivac que llevamos tantos meses jugando en el canal Si os dais cuenta es un mazo Que tiene el coste muy repartido También tiene las unidades y los hechizos muy repartidos Por lo tanto, aunque parezca que no tenemos un early excesivo, vale Vamos a tener opciones de juego en todos los puntos de la partida Obviamente nuestras condiciones de victoria llegarán en el late Muy late Cuando metamos muchísima presión con todas esas Anivias Tenemos para iniciar Poyete, nos da algo de mesa Tenemos también Centinela Barosano Nuevamente nos da algo de mesa Y además nos sirve para robar Vestigio del más allá Para denegar múltiples hechizos enemigos Y además nos sirve para robar nuevamente Muy importante gente Mantener esa ventaja de cartas en manos Festín Infame Comodín que podemos utilizar de múltiples formas Ya lo he comentado en muchos vídeos Tabernero Bonachón, vale Aquí empieza la curación del mazo Objetivo del mazo Sobrevivir a ese late, vale Que no nos puedan tocar el nexo o nos hagan el mínimo daño posible Hasta que podamos hacer nuestro juego Curamos a un aliado o al nexo 3 de vida Nos viene muy bien Porque si no nos han tocado el nexo Sirve para convear con Braum Que también lo llevamos en el mazo Braum es una unidad que ha pasado de no jugarse nada A tener un value muy importante en ese nivel 1 Ya que la primera vez que recibe daño Invocamos un poro fuerte Por lo tanto simplemente jugándolo Si nos aseguramos que ya reciba ese daño Que incluso se lo podemos hacer nosotros gente Con un propio festín, vale No os olvidéis Ya metemos un poro 3-3 con Abrumar Poro 3-3 con Abrumar Que en alguna partida Nos puede dar también condición de victoria Ya que llevamos furia del norte Por lo tanto podemos inflar Esa unidad con Abrumar Para traspasar las líneas enemigas Llevamos solamente una copia De cronista de la ruina Ya que esto lo vamos a querer jugar Sobre todo cuando ya haya muerto La primera de nuestras anivias Y hayamos jugado el primero de los portadores ¿Podemos jugar a una cronista de la ruina con un Braum? Si, si matamos un Braum y creamos una nueva copia Ese nuevo Braum Como es distinto También puede generar un poro También lo podemos hacer para un centinela Para robar una carta, vale? Pero no sería su función final, vale? Solamente una copia Porque lo queremos jugar muy en el late Para abusar de los portadores Y sería como si tuviésemos un portador más No al fin y al cabo Furia del Norte Como ya he dicho Más 4, más 4 Podemos buscar condición de victoria con esto Salvar algún huevo de anivia Salvar algún Braum En definitiva, gente Comodín muy bueno Llevamos una copia La caja Carta buenísima La llevábamos en Anivac Y me alegro un montonazo Que hayan decidido también incorporarlo En esta versión Que se está viendo tantísimo en ladder Es que es muy buena, gente Nos bajan campeón Y matamos campeón, vale? De esos campeones Me refiero que tanto estamos viendo Que tanto se están spameando Como pueden ser los Ezreal Como pueden ser los Twisted Fate Como puede ser un Maokai Que no lo tumbamos del todo, vale? Pero simplemente con un festín Ya ayudamos a tumbarlo Y lo mismo con Braum A Braum también nos lo podemos quitar Jugando una caja Y unas garras, vale? Por coste 9 Luego llevamos Lamento Marchito Que junto a las garras Nos dan mucha más curación Aparte de tener Daño a la mesa Para unidades gordas O daño a la mesa Para muchas unidades, vale? Más pequeñitas A Nevia Que también va a poner parte Su daño en mesa Es nuestra condición de victoria principal, vale? Cuando vayamos llenando la mesa Con 2, 3, 4, 5 copias de Anivia Cada vez que ataque Si ya está mejorada Va a hacer 2 de daño A todos los enemigos Y también al Nexo Gente, muy difícil tradear Cuando nos han metido Tanta presión en la mesa Con tantas copias De este campeón Portador de la Llama Ya sabemos que ahora Escala muy bien Porque tenemos esa Anivia Coste 6 Y en el próximo turno El portador coste 7 Que nos matan a Anivia No pasa nada Volvemos a generar esa copia Que nos matan el portador Y nos matan a Anivia No pasa nada gente Llevamos la copia de Harrowin Para que vuelvan todas las unidades Anivia como tiene último aliento Aunque vuelva como Endeble ¿Vale? Después de morir Se queda el huevo Y si tenemos iluminación Ya vuelve como Anivia Permanente a la partida Y el portador de la Llama Aunque vuelva como Endeble ¿Vale? El campeón que traiga junto a él No tendrá el Endeble Por lo tanto Lo tenemos permanente En la partida Venganza y la Ruina Son nuestras cartas Killer Que terminan este setup Tenemos montones de cosas Para curarnos Tenemos montones de cosas Para acabar con la mesa Del enemigo Y tenemos montones de cosas Para buscar nuestra condición De victoria con Anivia Y hacer con Betes Muy guapos gente Así que sin perder más tiempo ¿Dónde vamos? Pues a darle a unas clasificatorias Go Bueno gente Vamos allá Con nuestro Braum Anivia Eh... Parejita de Threljord Qué curioso Qué curioso Estos campeones Que tanto me gustan Y tanto los he jugado Sobre todo pues al inicio ¿No? Finales de Enero En Febrero Y ahora de repente Eh... Los cambian ¿No? Y la gente se acuerda De que existen Ahora todo el mundo Es Team Braum Y Team Anivia Aquí llevamos en el canal Mesas jugando Anivia Y ahora es la moda O sea Es que fijaos Sin moda Nos ha tocado Mirror Match Nos puede venir bien El vestigio Para denegar un Braum El pollete No está mal Y las garras Para rematar un Braum En early Creo que vamos a quedar Está mal Y el propio Braum Para pelear Contra otro Braum Sí que es cierto Que hay varias versiones Lo he visto con Poyetes Lo he visto con Aristócrata Lo he visto con Tres Cronistas Lo he visto sin Caja Lo he visto con Caja Aquí realmente Podría haber bajado El Tabernero Para pegar de 4 Pero efectivamente Lo veo mucho más interesante Para curarnos Y puede tener un Festín Para denegarnos El vestigio Por lo tanto Voy a tener que comer Mana Vamos a perder 2 de Mana Imagino que ahora Su Ronda 4 Iniciará con Braum Ahí estamos Vamos a intentar denegar Ese poro Seguramente tenga un Festín Pero vamos a intentarlo Ahí se viene Vale Y se vino Harrowin también De hecho Mirror Match Gente y de momento Mano bastante similar Llevamos Aquí arriesgamos un poco A que nos tire una garra Vale Pero realmente Que nos vayan muriendo unidades Teniendo el Harrowin En la mano No está del todo mal Y luego tendríamos El Poro Poro más garra Para atraer por su Braum Y si no igualmente Nos lo puede tumbar Con una venganza Así que No la veo mal Contábamos con ella Y no la veo mal Ahora podría yo Meter una garra A su 3-3 Y ya no le puede tumbar A Braum Sí que es cierto Que entonces me quedo Sin herramienta de momento Para tumbarle Tenemos la venganza No Tendría justo de mana Iniciaríamos 6 Vale Pues en ese caso En ese caso Sí Guardamos 1 Vestigio Vale El efecto es el mismo Es quitarnos la unidad Del medio No nos podíamos curar Pero se ha pillado Dos castas Hemos sacado Algo bueno Ambos De esa ronda Braum Braum El metería a Poro Nosotros no Creo que voy a tirar La venganza aquí Directamente Puede ser que tenga También una No Sí Vale Tenemos una pegada Libre Por si hubiese robado Ahora nos puede meter Un portador El portador Con Braum Vamos a ir así Estaba clarísimo Estaba clarísimo Estaba clarísimo Que si no hubiésemos pegado Tenía en el block Pues creo que vamos a ir Soltando a Nibia ¿No? Interesa que muera Para poder jugar Los portadores 5-5 Este portador Vale La Nibia se viene Podemos darnos Ese más 3 Más 3 No sé si meter un centinela Para forzar otra carta O realmente Pasamos Porque aquí Podríamos jugar Un portador Vale Aquí nos quedaríamos Sin el poro Él sí que genera Su poro Tenemos que bloquear Esto con Braum Y zampar 4 O perder el poro Luego en la siguiente Le pegamos de 1 Con el daño Que hace a Nibia Que todavía no es suficiente Pero bueno Podemos buscarlo Con Braum Es que Creo que no quiero Señor Creo que no quiero Gastar los portadores En Braum Tiene 5 Puede rematarnos A Braum De momento Vamos a meter Centinela Cuando pegue A Nibia Se lleva el 4-1 Vamos a meter otro Ahora sí que se viene La garra Braum Se viene Un lamento Vale Nos dejaría a Nibia A 1 Nos pillamos 2 cartas Ok A ese vestigio Hubiese estado bien Y todo Hace un momento Vale ¿Cómo va este Braum? 2-10 Ok Primero de todo Queremos llevarnos esto Imagino que esto Lo va a bloquear Con su Braum Vale Vale Vamos a intentar Llevarnos ese Braum Apostamos por eso Luego puede venir fuerte Con Harrowin La verdad que Es un match Gente Que yo creo que es un poco Random En el aspecto De que sí que puedes Llegar a haber momentos En el que tienes Cierto control Sobre el rival Pero si luego tienes 2-3 rondas seguidas De robo malo Te da la vuelta Y no sabemos Lo que tiene en la mano Tiene una mano Inmensa Vale Una ruina Nos dejaría huevo Se quedaría allí Huevo Y no podemos Tumbar ese huevo Salvo que pillemos Otro festín Vamos a ver Si pillásemos Otro festín Creo que podemos Matar a Nibia Con la caja El tema Que nos Tira un Harrowin En la siguiente Pero si tira Harrowin Tendremos que tirar También nosotros ¿No? En principio Esto nos deja Con ventaja En mesa Vamos a ver Tenemos nuestra Nibia Uf Menos mal Menos mal Loco Que no se vino El Harrowin Vale Damos salida A uno de los portadores Vamos a empezar A pegar fuerte Brown Ok Aquí Bloqueamos Obviamente Y otra vez No tenemos Para tumbar Ese Brown Tenemos que meter Una Nibia En más No tiene maná Estoy por Estoy por tumbarme Yo La Nibia Y robar Ahora es un buen momento Para pillar aquí Mano Evitamos Que meta el poro Evitamos Seguimos No pasa nada Señor Queremos que se nos muera Todo Porque vamos a ir Con el Harrowin Se le puede sacar Buen Value En ronda de defensa Pero se le puede sacar Mejor en ataque Si que es cierto Que es mucho mejor Teniendo todo muerto Los 6 de mayor poder Es decir Que se vendrán portadores A Nibias Brown no Hostia No me había muerto Ningún portador Que se ha venido Un puro fuerte Loco Ahora es el momento En el que puede responder Con una ruina Esto es GG Esto es GG Señores Y yo porque pensaba Que teníamos Un portador muerto Solo teníamos A Nibias Hemos perdido A Nibias A saco Pero portador Ah bueno Claro es verdad Teníamos dos Pero no lo he jugado Al final Pues si Se vino el poro Y ojito Porque a lo mejor Es el poro Que nace el letal Si señor Si señor Si señor Va a ser el poro Poro master Ahí va el poro Poro fuerte Vamos ahí Como debe de ser Letal poro GG Bueno gente Vamos con otra partida Rápidamente Como habéis visto Son partidas Super frenéticas De dos minutos No da tiempo Ni de verlas De lo rápido Que son estas partidas No en serio A ver Siempre ha sido Un mazo Muy lento El Anibag Que jugaba en el canal En este caso Si que es cierto Que se acelera un poco El juego Con ese Harrowin Y esa Nibia Que se ha reducido El coste en uno Pero la mecánica Sigue siendo La misma gente Ganará puro desgaste Al adversario Ezreal Twisted Fate Otro mazo Que también subía El canal hace tiempo Hace un par de meses Pues nada más Ha salido la expansión Y veo que Se está poniendo De moda Otra vez Vamos a quedarnos Con esta mano Aunque me vendría Bien alguna garra Para quitarme Ese Twisted Fate Temprano Vamos a quedarnos Con la mano Vale Se vino la garra Y ya lo dejé En su día Cuando subí el vídeo De lo más divertido Que he jugado Con Ezreal Vamos a ver Si se viene aquí El termogénico No Ya sabéis Que Ezreal Es un campeón Que me chirría Un poco No me termina De convencer Pero en este mazo Si que me divertí Con Twisted Fate Vale Esto hay que bloquearlo Gente Que se puede ir creando Hechizos nuestros En la mano Y no mola nada Ahora si que Podría ser Que nos tirase una chispa Ezreal Wow Pues Pues no sé Lo tengo clarísimo ¿No? Solo pega Etri Creo que vamos a gastar En ese caso La caja No necesitamos curarnos Me la podía haber liado El tío Podría haber dicho No pego Pierdo yo mi mana Y si hubiese quedado Con mesa Yo no podría Activar Esa cajita Tenemos 5 de mana Solo Si es que realmente Yo tengo que jugar A esperarle O sea Que le voy a esperar No tengo que desperdiciar Mana De todas formas Cada vez veo Menos gente Que juega Ezreal Sin estar mejorado Parece un poco Precipitado Vosotros diréis luego En comentarios Pero Desde luego No lo veo Óptimo Hombre Nosotros Todo lo que sea Pasa ronda Gente Y esto Todavía no ha pillado Ningún contador De mejora A repartir Bienvenido O sea Igual ahí soy un poco Agonías Podría haber esperado Para curarme el puntito Pero no sé El centinela Si que lo necesitamos Para hacer block Pero perdemos la respuesta Con vestigio Si Igual tenía que haber esperado Ahí la garra Bueno Igual no Seguro Vale Ahora sí que nos roba Un spell Y se ha pillado Ya contador Por fin Tres de daño Ahí está Nuestro hechizo Miedo me da Un harrowing Por ejemplo No No me des un harrowing Ahora juego Un harrowing Que se podía haber robado Por Dios Podemos jugar Todavía defensivo Con el tabernero O ir metiendo Anivia Nos puede meter Un termogénico Pero si mete El termogénico No puede matar El huevo En este turno Si mata El huevo En el próximo turno Tenemos para jugar Vestigio Vale Lo dicho Pasamos Eh Huevo Te quiero mucho Pero Pero otro hechizo No tío Si no podemos Gastar la garra La garra Y vestigio Nos daría juego Lo que pasa Que las garras Vienen muy bien Para los champs Todavía quedan tres Eh Para que se mejore El huevo No va a sobrevivir No va a sobrevivir Ni de coña Tres rondas Esto Meter un portador A la siete Tendríamos ocho En la siguiente Ese Anivia Que puede morir En la siguiente Sería nueve Todavía no volvería Eh Vamos a meterle garra Le forzamos A que gaste Chispa aquí Y si la gasta La denegamos Para que no pille Mejora Es real Subimos la vida Que es importante Nos quitamos Esa agresión Constante Vale Parece ser Que se viene Un static No Yordel Gua tío Nos ha robado Otra carta Ok Pues en principio Guardamos ese maná Eh Y ahora si que vamos A meter el portador Tenemos que ir Ya pensando en esto O sea Quiero generar Las Anivia Que pueda Un que llueva Le da el huevo No me interesa Nada Imagino que si tiene otro Tirará otro Así a lo tryhard Viendo como ha jugado Al principio Es real Además esto le da Muchísimo Muchísima mejora Es real Vale Pues Si Vamos a quitarle Ese objetivo Y le obligaríamos A gastar Otra más Otra chispa más Aquí nos toca Dos Y aquí nos toca Uno Está pensando Si gastar Otra chispa más Tres chispas Para quitarse El huevo Vale Pillamos mano Vale Es real 6-8 Si nos la vamos a jugar A la baza de Harrowin Tenemos que ir Con todo Ahora mismo Tío Te estoy dando Mi tablero De gratis O sea Solamente tienes Que bloquearlo Se quedaría El huevo Que imagino Que Lo va a tumbar Pero también Al no tener unidades En la mesa No tiene nada Que pueda ser Objetivo De los hechizos De Ezreal Y retrasamos Un poquito La mejora Esto si que lo va a tumbar ¿No? Vale Nos ha metido Ezreal Vale Aquí pasamos Él va a matar al huevo Bueno Espérate Podemos No Si mata al huevo Mata al huevo Si o si Mata al huevo Si o si Y en la próxima Pegaríamos con dos Anibias Más el portador ¿No? Anibia Portador Anibia También nos podríamos Curar un poco No gastar esa ruina Pero es que Real me interesa mucho Quitarlo de ahí Y lo tiene mejorado Ya eh Tiene las dos chispas Lo obligaríamos A que gaste El disparo Antes Por si No se Lleva ese algún Roedor o algo Que se quiera poner Setas en la mano Pues no le damos pie Hostia Si ha hecho eso Es que tiene otros Real en la mano El tercero No me importaría Echar un par de rondas Twister Fate Siento el mal trago Y ahora es real ¿No? Roba, roba Está preparando su OTK Vale Pues creo que va a terminar El turno Nosotros iniciemos Con Harrowing Pena que no tengamos Nada de mana De reserva Y creo que se vienen Dos Anibias Un portador Que se traería Otra Anibia Si no he calculado mal Y no sé Qué más hemos jugado Tío Ronda 10 Creo que Braum No, no Hostia Se venía hasta el huevo Se venía hasta el huevo Hasta el huevo Venía No tenía suficientes Unidades buenas Vale, a ver Que se vienen las pupas Hay ahí Bastante spell ¿Ok? O sea Su objetivo En la vida Era meter dos arañas Para bloquear Vale Pero el daño directo Lo hacemos al nexo Quitamos a Twisted Fate De ahí Que es súper molesto Y nos quedamos Con el triple Anibia Hemos pillado un portador Eh... Ok Eso sí Tiene mucho mana Qué mala suerte Y es real mejorado Tiene mucho mana Y es real mejorado Que le queda Una última copia Lo bueno Que nos podemos curar Seis Siempre y cuando No nos haga todo el daño En ráfaga Que va a ser que no O sea Ahora jugar defensivo Hostia Nuestro tabernero Mira lo que crack Mira lo que crack Vale Ahí vuelven Anibias Vale Ya tenemos para quitarnos Un Ezreal En cuanto entre a la mesa Tenemos también tabernero Para curar Si no quiero jugar Lamento Hay que subir esta vida Que se la está buscando Ya van Dos Ráfagas Una venganza Vale Imagino Imagino Que tiene algo Para matar el huevo A ver Vamos a dejarle Beneficio de la duda Vale Disparo místico Pero va a ser que no Porque es un Un poderoso huevo Y nos vamos a robar Un par No voy a gastar la caja La voy a guardar Para el último Ezreal Por si se tuerce la cosa Aunque de momento Está bastante a nuestro favor Pero por si se tuerce ¿Queremos mana para spells? Pues sí Pues creo que vamos a cerrar Con otro portador de Anivia Vale Un Rex Se las lleva el tabernero Ok Ha forzado a jugar El daño directo Para meter el Rex Pero es que había ya Demasiada mesa Y demasiada Demasiada mesa gorda Ok Es que ya solo esto De daño directo Uf Y obviamente Se lleva a toda la mesa Vale Vale Y ahora mismo Ya no tiene ni mano Para hacernos letal Por mucho que robe el Ezreal Vamos a curarnos Vamos un poco más cómodos Pero la sigue peleando La partida Es lo importante Vale Aunque el Lueva No nos hace daño Por lo tanto No activa salto Luego decís Yugo Pero es que Alargas los vídeos Yo no gente En este caso no Vale Ahora sí que Lo va a activar Puede ser que se venga Rex Otro disparo Puede ser que se venga Rex Y Un lamento era eso Holy shit Vale Sale Centinel a jugar Intentan acercarse Los descubriré Y ya simplemente Con el daño Que tenemos aquí Que hace esto al nexo Señores Se viene GG GG Anivia vuelve siempre Le hemos puesto Anivia reanimator En honor al jugador Giri que lo está jugando Pero Sabemos que Es el mazo De Anivac En nuestros corazones Y con muy Buen win rate Teniendo ahora Anivia en coste 6 Y Harrowin también Como condición De victoria alternativa Tiene un porcentaje De victorias Bastante elevado El mazo GG Si señor Bueno gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Este Anivia reanimator Como estaba comentando Anivac En nuestros corazones Forever Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runterra Que ahora que he vuelto Pues pienso darle Muchísima caña Al canal Los que no sepáis Que ha pasado conmigo Porque no he podido subir Vídeos estos días Que la verdad Han sido causas mayores Os recomiendo Que me sigáis En Twitter Arroba En ladder Y que estáis jugando Y que estáis jugando vosotros Para las clasificatorias Por lo demás Os invito a que me sigáis En Twitch Donde podéis uniros A los directos En Yugo Con tres Y Barra baja TV Que la verdad Después de una semana Sin jugar gente Me tengo que poner al día Que es que no he podido Rankear nada Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós